¿Qué son los mapas conceptuales? Entonces la pregunta es, ¿qué son los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales son unos elementos visuales que nos permiten organizar gráficamente nuestro conocimiento, pero también nos permiten fomentar y promover el pensamiento en unos procesos cognitivos que naturalmente hace el ser humano. Dentro de esos procesos cognitivos está, por ejemplo, el comparar y contrastar, está el definir, el describir, el clasificar, el categorizar, el secuenciar, el buscar causa-efecto. Entonces los mapas conceptuales nos permiten en cada uno de esos procesos cognitivos utilizar este organizador gráfico para organizar ese conocimiento y para promover el pensamiento y organizar el pensamiento. ¿Cuál es la importancia de que en los colegios los estudiantes comiencen a utilizar los mapas conceptuales? Los mapas conceptuales, como ya lo dije inicialmente en la definición de lo que son los mapas, son estos elementos visuales que nos permiten organizar gráficamente nuestro conocimiento, pero también simultáneamente promueven el pensamiento de unos procesos cognitivos que hacemos los seres humanos, procesos cognitivos que son naturales. El ser humano de siempre, por siempre, ha necesitado definir. La posibilidad que nos dan los mapas conceptuales es la de poder utilizar unas herramientas gráficas, unas herramientas visuales, y para esto lo primero que tenemos que entender es que los seres humanos somos visuales. Uno escucha con muchísima frecuencia que la gente dice, es que yo soy visual, yo soy, todos somos visuales. El 80% de la información que entra a nuestro cerebro entra por los ojos. Cuando nosotros tenemos un mapa conceptual, que es entonces ese elemento gráfico visible, es ese elemento que nos permite incorporar información dentro de nuestro cerebro de forma organizada. Cada uno de los mapas trabaja un concepto cognitivo. Entonces, la importancia que tiene que los estudiantes aprendan a manejar los mapas conceptuales es que les van a servir como estrategias y como herramientas de vida para comprender mejor su entorno, para comprender mejor las situaciones que les acontecen, para entender mejor lo que está sucediendo, a través de generar esos diferentes procesos cognitivos, definir primero cuál es el problema, poder generar una comparación y contrastación, poder secuenciar la solución si la hemos encontrado, poder saber cuáles son las causas y los efectos. Los mapas conceptuales ayudan también a fomentar la metacognición. Como nos lo dice el profesor John Hattie, dentro de su importante estudio, hoy sabemos que uno de los elementos más importantes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje está el trabajo de la metacognición. Ese entender la forma como pienso, ese pensar en que pienso, el saber cómo aprendo, cómo lo aprendí, qué me costó más trabajo, porque al yo poder hacer ese análisis de mi propio proceso de aprendizaje, me convierto en un mejor aprendiz, porque ya conozco herramientas concretas que me ayudan a lograr mejor la comprensión y el entendimiento de aquello que yo quiero aprender. Los mapas conceptuales entonces son una herramienta fundamental para la metacognición, una herramienta fundamental para la comprensión, una herramienta fundamental para el aprendizaje, una herramienta fundamental para el docente y una herramienta fundamental para los estudiantes. El primer mapa, y vamos desde lo más simple a lo más complejo, el primer mapa es el mapa de definición. Lo más esencial que tratamos de hacer los seres humanos es tratar de entender un elemento desde aquellos componentes que hacen parte del mismo, y por lo tanto lo que hacemos con el mapa de definición es fundamentalmente, que son dos círculos, un círculo central que va en el medio, en el cual escribimos aquel concepto, aquel elemento que queremos entender, que queremos comprender, y alrededor de ese primer círculo hay otro, un segundo círculo, en donde vamos a escribir una lluvia de ideas de todo lo que sabemos acerca de ese elemento que queremos entender. Si yo quisiera saber y poder definir lo que es fruta, yo escribiría en el círculo del centro la palabra fruta, y alrededor en el círculo externo escribiría todo lo que yo sé en esa lluvia de ideas acerca de la fruta, todo lo que se me pueda llegar a ocurrir con respecto a lo que es la fruta. Entonces yo podría decir la palabra árbol, yo podría hablar de semillas, yo podría hablar de vitaminas, yo podría hablar de cáscara, etcétera, etcétera, raíces, y todo lo que se me ocurra para poder de alguna manera lograr definir lo que es una fruta. Lo podría hacer con un evento, con una situación, lo podría hacer con una persona. Todo eso es para definir, lograr hacer el primer paso hacia el conocimiento de algo, que es definir qué es ese algo, y el mapa conceptual de definición nos ayuda entonces a organizar nuestro conocimiento acerca de ese elemento central, pero también promover ideas acerca de eso que nosotros queremos entender. El segundo mapa entonces sería el mapa de categorización. Es un mapa muy conocido y muy utilizado, tal vez uno de los más utilizados por docentes y en los colegios, y es también conocido como red conceptual. Es ese mapa que lleva en el centro un concepto, un elemento, y alrededor organizamos unas subcategorías a través de las cuales queremos explorar ese elemento central. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero hablar del concepto Europa, yo podría escribir en ese centro de red conceptual, de mapa de categorización, escribir la palabra Europa, y alrededor definiría cuáles son esos elementos a través de los cuales quiero explorar o comprender a Europa. Entonces, yo podría definir una categoría que es la categoría de economía. Podría generar una segunda categoría que sería la categoría de cultura. Una tercera categoría que podría ser la categoría de situación política. La cuarta categoría que podría ser desarrollo demográfico. Entonces, de esa manera yo, con este mapa de categorización, analizo ese elemento central desde diferentes categorías y puedo generar tantas categorías como yo quiera o necesite o considere que necesito para poder explorar y comprender ese concepto central desde diferentes puntos de vista. Entonces, el tercer mapa sería el mapa de comparación y contrastación. Uno de los mapas también más conocidos es el que llamamos diagrama de Venn, que es fundamentalmente dos círculos que se entrecruzan y en el centro, en el punto de esa intersección donde se cruzan esos dos círculos. Ahí haríamos la lista de aquellas cosas que son comunes a esos dos elementos que queremos comparar y contrastar. En uno de los círculos hablaríamos específicamente de aquello que es característico de un primer elemento y en el otro círculo hablaríamos de lo que es característico de ese segundo elemento. Entonces, si yo quiero comparar, por ejemplo, para comprender mejor la bicicleta y el automóvil, yo podría decir que los dos tienen ruedas, yo diría que los dos tienen mecanismos, yo diría que los dos tienen unos ejes, que los dos tienen frenos, que los dos tienen timón, pero el automóvil tiene cuatro ruedas y la bicicleta tiene dos. Entonces, el automóvil tiene contamina, podríamos decir, y la bicicleta no contamina. Entonces, cada uno de esos elementos va como diferenciador de lo que hacemos al comparar y contrastar una bicicleta con un automóvil. Existe otro mapa conceptual para comparar y contrastar, que es el que se conoce como doble burbuja. Entonces, aquí comparamos y contrastamos dos elementos y en cada una de las burbujas va un elemento y en el centro entre esas burbujas van un conjunto de burbujas que son las similitudes y aparte, hacia cada uno de los conceptos se alinean aquellas diferencias, aquellas cosas que lo caracterizan específicamente al elemento. El mapa número cuatro es el mapa de secuenciación. Otro de los procesos cognitivos que hacemos los seres humanos como proceso natural es el proceso de secuenciar, de darle una jerarquía a un conjunto de pasos, de etapas, que requieren que para que se dé una segunda etapa tiene que haber una primera etapa. Entonces, en este mapa de secuenciación tenemos que poder identificar cuáles son esas etapas fundamentales por definir y por secuenciar. Le damos una jerarquía, un peso, un valor a cada una de esas etapas y sabemos que son dependientes unas de las otras. Pero la característica fundamental de este mapa de secuenciación es que tenemos clarísimo que el paso uno es el paso uno y el paso uno no puede estar en el paso tres. Si yo hablo de que vamos a preparar algo en la cocina, sabemos que lo primero que tenemos que hacer es probablemente tener la receta, segundo leer la receta, tercero comprar los ingredientes y cuarto seguir los diferentes pasos de la receta. Yo no compro primero los ingredientes dentro del proceso de secuenciación y luego miro a ver qué voy a preparar. Entonces, en ese mapa de secuenciación yo defino y establezco cuáles son aquellos elementos que van en cada uno de los órdenes adecuados para mantener y para lograr el objetivo al que me lleva esa secuenciación. Dentro de los mapas de secuenciación tenemos unos mapas que los podemos organizar de forma horizontal, los podemos organizar de forma vertical, pero también los podemos organizar como un ciclo. Quiere decir que hay unos pasos que llegan de alguna manera a reiniciarse, a comenzar otra vez. Si nosotros vamos a lo que conocemos como el método científico, el método científico es un proceso de secuenciación que termina y se reactiva nuevamente con el primer elemento de esa secuenciación. El quinto mapa es el mapa de causa-efecto. Este mapa nos permite analizar un evento específico desde todas aquellas situaciones o elementos que lo desencadenaron y simultáneamente nos permite también analizar cuáles son los efectos de ese evento que queremos comprender. El evento que va en el centro, el cual queremos entender, siempre debe ser llevar un verbo. Es algo que sucedió o algo que podemos pensar que sucedería. Entonces, en el centro de ese mapa de causa-efecto escribimos un evento que lleva un verbo. Entonces, yo digo, la tierra se está calentando. Eso es un evento y tiene un verbo. Se está calentando. Entonces, lo que debo hacer como paso inicial es definir cuáles pueden ser las posibles causales de ese calentamiento de la tierra. Entonces, defino una cantidad, un grupo de posibles causales, las determino y las ubico cada una de ellas en un cuadrante. Una vez tengo determinadas todas esas diferentes causales que están relacionadas definitivamente con el evento, paso entonces a pensar, analizar, a descubrir cuáles son los efectos que tienen entonces ese evento central. Si la tierra se está calentando, ¿qué sucede si la tierra se está calentando? Entonces, yo podría decir, por ejemplo, que los mares también se están calentando. Podría decir también que están afectando el clima. Podría decir también que como consecuencia o como efecto están cambiando los ciclos de las cosechas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este mapa de causa-efecto nos permite analizar un evento, pero siempre desde el entendimiento que existen un conjunto de causas y existen un conjunto de efectos relacionados con el evento en cuestión.